Estamos en nuestro living para recibir a nuestro invitado. Lo recibimos con un fuerte aplauso al señor Juan Paya. ¡Bienvenido! ¡Juancito para los amigos! Te siguen diciendo Juancito todavía. ¿Hasta qué edad uno le dice? Y lo que pasa es que yo cometí el error también de hacerme el Instagram Juancito Paya. Ya está, Juancito. Entonces quedó, claro. Quedó para toda la vida. Porque que te diga mamá, papá, algún abuelo, se ha quedado abuela. Bueno, pero Guillermito Fernández tiene como 60 años, le vamos a decir siempre a Guillermo. Y Fabrito Ruiz. Y Fabrito Ruiz, claro. Y Juancito, eso sí. Es verdad, es verdad. La juventud eterna. Ahí estamos viendo el afiche del Ascensor. Ahí está. Una comedia bastante incómoda. Juan Paya y Susana Giannone, dirigidos por el gran Esteban Proll. Jueves 21 horas en el Multiescena. Bueno, ¿cómo vino este proyecto? ¿Cuándo arrancó? Arrancó, yo estaba buscando una obra para hacer con pocos personajes, con pocos actores. ¿Vos solo, básicamente? Quería un unipersonal, no lo encontré. No, me apareció esta obra del Ascensor, que la verdad es que es divina, es maravillosa. Son dos personajes que se encuentran, que no se conocen y quedan encerrados en un ascensor. Situación incómoda si las hay. Si las hay. Ya es incómodo viajar en el ascensor con gente desconocida. Bueno, si te quedás encerrado y no sabés qué hacer, más todavía. Y cuando la leí me encantó y cuando me dijeron que estaba Esteban como director, me sumó un montón porque lo admiro mucho como actor y dije, qué bueno que quiera dirigir. Entonces, bueno, ahí nos sumamos y armamos un equipo hermoso y la obra es muy linda. ¿Por qué pasa eso en los ascensores? Que hay cierta incomodidad cuando te subís, como que uno no sabe qué hacer, se pone, no sabe mirar el celular. Sí, o que tenés miedo a que te pregunten algo, no sé, es como uno va incómodo. No sé por qué será. Por la proximidad física, quizás con desconocidos. Seguramente. Bueno, lo que pasa apenas se traba el ascensor en esta obra es que no nos miramos, ¿viste? Hablan los personajes, es como la incomodidad de no sé qué hacer. Es que se hace eterno, sobre todo cuando son esos edificios altos. Que pasa rápido esto. Y si se queda, y si se queda. Y si se queda, es peor todavía. Sí, bueno, nosotros decimos que es como de oficina, eso es hermético. Que encima no tiene respiración, no tiene señal de celulares. Entonces es como, hay tormentas. Es como terrible, catastrófico. Y estos dos personajes que no tienen otra que empezar a conversar, a charlar, para pasar el tiempo. Y está buenísimo porque tiene mucho de humor, pero también tiene mucho de emocional. Porque empiezan, ¿viste? Cuando te abrís con un desconocido. Y empezás a contar cosas que por ahí... ¿Por qué hace uno eso? ¿Por qué? ¿Viste? El taxista. ¿Por qué no sabemos si se termina el mundo? Si el ascensor no se abre... Claro, claro. Pero después se abre... Uy, lo que le conté. Bueno, pasa un poco eso, ¿viste? Bueno, para qué dije esto, ¿no? Y eso es lo que tiene de gracioso. Y está bueno porque, va, de golpe te estás riendo un montón. Después entra en lo emocional y rompe con un chiste. Y está buenísimo. La verdad que la pasamos muy bien. Y la obra, la gente la pasa muy bien. Disfruta mucho del ascensor. ¿Cuánto tiempo de ensayo tuvo, de trabajo? Mucho, porque Esteban es muy exigente. Muy exigente. Entonces trabajamos muchísimo. Eso es buenísimo para el actor. ¿Qué quiere decir exigente? Detallista, que marca mucha... Muy detallista. No se conformaba con lo que iba apareciendo. Quería siempre más, más, más. Y ensayar todos los días, varias horas. Yo cuando la leí también me pareció un desafío. Porque si es dos personajes en un ascensor... Bueno, ¿cómo lo sostenés tanto tiempo? Y él, más allá de que el libro propone eso, él abrió un poco el juego y pasan otras cosas. En lo onírico, en el pensamiento, en la imaginación, salimos del ascensor y el ascensor se mueve. Pasan un montón de cosas que están buenísimas, que las propuso él desde la dirección. Y que, bueno, hubo que ensayar, ¿viste? ¿Cómo te molestás cuando vos, porque vos sos director de proyectos, gestor, sos esas personas que siempre está haciendo, ¿cómo es decir, bueno, acá voy a actuar y voy a permitir que otro me dirija? Porque vos tenés el entrenamiento de también estar mirando lo que hacés y todo eso. Es muy difícil. Claro. Pero ese también era el desafío. Aprender a delegar, ¿no? Sí, y aprender a confiar también. Porque uno, a mí, por lo menos lo que me pasa a mí, es que me cuesta confiar, ¿viste? Porque siempre fui, durante 12 años, siempre fui como el gestor de los proyectos. Y, bueno, manejo todo, todo. Estar solo como actor en esta oportunidad es como que me dan ganas de decir cosas y opinar y, ¿viste? Y sugerir. Pero está bueno también enfocarse, ¿no? Sí, está bueno. ¿En una cosa? Está buenísimo. Y aparte también la obra no es mía. Yo siempre, generalmente, hacía obras mías. Sí, claro. Esta obra no es mía, ¿viste? Como que también me largó un poco a eso, a que ocurra trabajar para otros, ¿viste? Y es un aprendizaje enorme también. ¿Y con Susana ya habías trabajado? No, nos conocimos acá. O sea que fue una propuesta desde la dirección, desde la producción. A Susana la trajo Esteban, que habían trabajado juntos en microteatro. Y la verdad es que pegamos onda de una y estuvo buenísimo eso. Es fundamental, porque aparte es una obra solamente de dos personajes. Llevarse bien, al menos laburar bien y poder confiar el uno y el otro, porque tienen que construir desde cero una nueva obra. Y encontrar también el código, ¿viste? Y encontrar el código, claro. Tenemos más o menos el mismo código. Claro, porque cuando son muchos en el elenco bueno, es más variado. Entonces tenés uno que hace una cosa, otro, ¿viste? Es más homogéneo. Acá, la verdad es que buscamos que sea heterogéneo y buscamos que encontrar un código que ninguno de los dos... Yo hago algo que no venía haciendo nunca y ella también, entonces... Claro, porque quizás estás acostumbrado a hacernos humor, reír todo el tiempo. Pero acá, por lo que contás, hay partes de conectar con algo más emotivo que hay que saber, como entrar y salir de ahí entre dos actores. Total, bueno, las críticas, de hecho, rescatan un poco eso, ¿no? Como que me venían viendo más en el plan humor, humor, humor y como que, bueno, acá hay matices, hay otra cosa y eso se lo debo mucho a Esteban y también a la compañera que tengo, ¿no? Que es una genia y que fluimos muy bien trabajando juntos. Qué bueno. Esto, recordemos, está en el multiescena. Teatro en el que has hecho varias cosas. Varias cosas, sí. ¿Vivís ahí o no? Sí, tengo un cuartito en el mundo. Sí, sí, es un teatro que me gusta mucho. Está muy bien ubicado, Calle Corrientes, Corrientes y Callado. Absolutamente. Tiene lindas marquesinas. Sí. Entonces, está bueno. Y le dan lugar también a los proyectos más chicos, porque capaz... Claro. Nosotros arrancamos en el Border el año pasado, que es un teatro más chiquito. En Palermo, fuera de Calle Corrientes. Y bueno, nos fue muy bien, entonces por eso pasamos a Calle Corrientes y la verdad es que nos abrieron las puertas, ¿viste? No todos los teatros le abren la puerta a los proyectos más independientes, más chicos. Y la verdad es que el multiescena es un teatro que es muy generoso. Muchos te conocimos con una de las... No fue la primera, pero Chicos Católicos. Y fue un boom, tuvo muchas temporadas. En su momento. Y tenemos algo para ver y seguir charlando. Mirá, Chicos Católicos. ¿Qué es esto? ¡Azúcar! Tiene juguito. ¿Viste? Chicos, tu olor inmundo. Gracias. Estamos en pausa, mi amor. Tenés que reaccionar. Nuestra vida tiene que continuar. Le tenés que regalar a tu viejo un merecido descanso. Es un acto de humanidad. ¿Pero en qué humanidad me estás hablando? Si vos lo único que querés es que desaparezca igual que esta dos mía. No me digas eso, no es verdad. ¿Qué es así? No seas injusta conmigo. Hace nueve años que lo estoy cuidando y lo único que pienso es en nosotros. No podés dejar de comunicada es un delito federal. Federano, ya me lo dijiste. Cuando tengas hijos, me vas a entender. Cuando tengas hijos quiero tener la conciencia limpia. Claro. Y dejar a mis hijas sin padres, eso sí te deja la conciencia limpia. Tiene una familia que lo debe estar buscando. Yo pienso en mi familia. ¿Yo? ¿Y qué querés que te diga? ¿Qué querés escuchar? No entiendo. No le vas a creer a él. No, 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 me enojo. No, no, no le vas a creer a él. Yo lo único que hice anoche es conocer a una mujer muy linda, interesante, pero nada más. Eso no quiere decir que sea tu vieja. No, no, me enojo. No, 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 me enojo más. No, si me van a juzgar porque conozco a una chica, no, no, por favor, te lo pido. Si era tu mamá, no la reconocí. Ahí hicimos un viaje por distintas horas y distintos años. Sí, sí, muy diferentes. Chico Católico fue como la más popular porque estuvo muchos años. Y tuvo elencos muy variados. Dos elencos, en realidad, cuando yo estuve, después se hizo una versión. Pero no estuvo Barassi, por ejemplo. Barassi estuvo cuatro, a los primeros cuatro años. Sí, mi mamá, que me acuerdo. Sí, sí, tuvimos siete temporadas. Distintos teatros. ¿Siete temporadas? Siete temporadas. Y después se hizo una más con otros actores cuando nosotros nos bajamos y estuvo un año más. Pero nosotros hicimos, yo hice siete años la obra de enero a enero. ¿Nunca pensaste? Jamás. En lo más mínimo que podías mirar tanto. Es que no es común en teatro, a ser tanto. No, aparte yo venía de otra, yo era soldador metalúrgico. Apa, ¿cómo es eso? ¿Viste? Yo era soldador, entonces... Ah, tengo un problema en casa. Yo trabajaba en una fábrica y estudiaba teatro y escribí la obra pensando que iba a durar dos meses, o sea, como duran generalmente las horas independientes. Y siete años, de enero a enero, hicimos una película para Netflix, hicimos... Es verdad. Hicimos videoclips, hicimos eventos, un artista plástico hizo un cuadro, vendí el formato en México, Perú, Uruguay, España, o sea que... ¿Viste cuando...? Te pudiste comprar un soldador. Sí, sí, sí. ¿Y en dónde encontrás la clave o qué funcionó de chicos católicos que duró tanto tiempo y que además no todas las historias se pueden vender a otros países y dan para eso? Claro. Yo creo que la irreverencia, me parece que el humor... Jugarnos al humor negro desde ese lugar sin... Yo no tengo problema de decir cualquier barbaridad sobre el escenario porque no soy yo. Entonces vos me decís... Yo digo lo que quieras, no tengo problema. Creo que ese fue el secreto. Los cinco, en Chicos Católicos, teníamos ese ímpetu y nos gustaba mucho el humor negro y decíamos cosas que capaz a muchos les incomoda decir. Y qué importante es jugártela porque, digo, pensar en eso audiovisual. Si lo hubieses propuesto como proyecto audiovisual, quizás por lo zarpado te decían no, pero después de tantas temporadas de éxito, no sé qué, te dijeron, bueno, dale, hagan. Bueno, es que yo al principio había gente que se levantaba porque realmente se sentía ofendida. Hablar de la religión del modo que nosotros lo hacíamos era muy fuerte y al principio, sobre todo cuando, por ejemplo, en Semana Santa venía gente de afuera, venía a ver la obra y se horrorizaban. Pensando que no. Claro, ¿entendés? Entonces nosotros sabíamos que podía pasar eso y sin embargo lo llevamos adelante igual porque creíamos en el producto y que estábamos haciendo en realidad una crítica porque el humor negro es eso, es una crítica si lo sabés hacer bien. Por supuesto. Es una crítica que es humor, te reís, pero después tenés que pensar de que te estás riendo y creo que eso es lo que funcionó. O sea que Chicos Católicos fue un antes y un después en tu vida personal porque digamos, profesionalmente, vio un vuelco por completo. Profesionalmente, de todo tipo porque yo era soldador, vengo de una familia super clase media baja, de San Martín, o sea, a mí realmente me cambió la vida la obra, realmente. Y veíamos también imágenes de otra obra que vamos a volver a ver imágenes, La lechuga. Mirá. ¡Virginia! ¡Dos horas para encontrar un lugar para aparcar! ¡Estás loco! ¡Eres tan grande, ¿no? ¡Enorme! Necesito que te lleves a papá. Quiero que se lleven a este viejo de mi casa de una puta vez. ¿Otra vez la misma discusión de todos los años? No, vos lo cuidás mejor que nadie al viejo. ¿Cómo sabés cómo lo cuido si nadie más lo hizo? Porque vos sos la más indicada para hacerlo. ¡No, no, no! ¡Acabas de venir de yoga! ¡Tengo que estar relajada! ¡Tengo que estar relajada! La lechuga fue otra obra que realmente le fue muy bien. Sí. Por suerte, sí. Por suerte me tocó hacer obras que le fueron bien. Te decía, ¿no? Generalmente las obras independientes duran dos meses, tres meses y la verdad es que yo pude hacer obras que duraron generalmente todo el año o más de un año y la verdad es que está buenísimo. Me encariñé y después cuando te pasa lo contrario decís, ¡ah! ¿Por qué? ¿Y cuál crees que fue el éxito de la lechuga? Así como Chicos Católicos tuvo lo suyo. Bueno, también lo mismo. Creo que el humor negro a mí me caracterizo... Yo me caracterizo por el humor negro. O sea, todas mis obras cuando... Esta es una adaptación mía pero es una obra de Venezuela muy vieja y yo la adapté y le puse mi impronta que es el humor negro y creo que eso gusta porque no todos se animan al humor negro. Hay como cierta distancia. Y bueno, hablabas antes de la religión y acá un poco la familia. Sí, la familia. Bueno, la lechuga es el padre de ellos, de tres hermanos. Le dicen la lechuga porque está en estado vegetativo y entonces hablan de quién se hace cargo de la lechuga y generaba mucha empatía con la gente pero era también barbaridades. Sí, nos reímos de cosas tremendas. A veces de lo que más duele por otro lado, de lo que más pesa o de los problemas que hay en la familia. Es que tragedia más tiempo es comedia, es eso. Y hablábamos de la familia. ¿La familia qué te dice? De tu huelco profesional. Claro, no venía de la familia de teatreros. No, me recostó que lo entiendan primero porque no querían saber nada. Porque generalmente cuando uno dice quiero ser actor y bueno, ¿y de qué vas a trabajar? Claro, es la típica. Y bueno, entonces yo trabajaba en la fábrica y hacía teatro de noche o estudiaba en la carrera de actor de noche. Pero me lo pagaba yo con mis propios medios. Entonces medios que no me podían decir nada. Pero no, no, al principio no querían saber nada. Hoy se sientan en la primera fila y son las primeras en aplaudir. Pero sí, costó, costó. Claro, y tenemos algo más para ver. La madre que nos parió. Mira. La nueva comedia de los chicos católicos. Nací con 5 kilos 800 y cuando nací a mi vieja le quedó un tajo de pena a pie. ¿Le rompiste la concha a tu vieja? No. Picante. ¡Eh! Hiciste que me coja el mono la concha de tu madre. Dilirante. Yo me sigo chapando acá. Nada, David, ya está. Ay, menos mal, estaba todo paspado. Hola, señora. No está acá, David. ¿Cómo no se haga la difícil? Chicos, que alguien me explique, por favor. ¿Está ganando? Sinónimo de Marimba. Tres, dos, uno. Marihuana, maconía, vela, porro, fresado, caraguayo, chala, churro, chono, flore, paso, piloto, chato. Evidentemente, te llevas muy bien con los elencos. Ahora voy a hacer un paradigma con la obra que estás haciendo. Elenco de muchas personas. De armar equipo y de que eso funcione, que no es nada, no es fácil. No, para nada fácil. También eso me generó mucho estrés durante muchos años, por eso era, delegué un poco. Estás en una hora de la dos. De la dos y delegué un poco. Un descanso, capaz. Sí, porque es difícil. Por ejemplo, la madre que los parió, la lechuga, los chicos católicos, estás como autor, como actor, como productor, es como mucho. Y con elencos grandes. Y elencos grandes y generalmente con actores consagrados. Entonces, hay que manejarlo, ¿viste? Hay que manejar toda esa movida y la verdad es que la pasé muy bien, pero es estresante. Y en este caso, digamos, vos formaste tu familia, pero ya, digamos, sí, estando en el teatro, ¿cómo es el vínculo, digamos, por ejemplo, no sé, de tus hijos con todo esto? Bueno, mi hijo cuando nació, cuando empezó a ir al jardín, me preguntaba él, por ejemplo, ¿y el papá de mi amigo en qué obra trabaja? Porque él creía que todos eran actores. Que todos eran actores. Bueno, él con vos, un vínculo hermoso, lo hemos visto en redes sociales. Recordanos tu Instagram. Arroba Juancito Paya. En arroba Juancito Paya no pueden perderse. Los videos que subís con tu hijo yo no puedo dejar de verlos y de mirarlos. Y cómo pegó rápidamente la onda y la buena onda con vos. Claro, sí. Pasa que también, ¿viste? De muy chico él me va a ver al teatro. Entonces, él, bueno, aparte, él fue al jardín de los artistas también. Ahí estamos viendo una foto. Estuvo un genio. Hicimos campañas para marcas, hacemos colaboraciones con marcas. Son compañeros de trabajo. Sí, y a mí me encanta porque paso mucho tiempo con él, ¿viste? Además. Entonces, está buenísimo, me divierto mucho. Pero sí, él de chiquito como que, para él es como natural, ¿viste? Entonces, si se divierte, le gusta. Y te va a ver al teatro, sí. Sí. No, al principio, ahora ya no porque ya está un poco más grande, pero al principio él agarraba el guión y me tomaba la letra. Qué bueno. Y se llevaba la letra a la escuela y hacía la obra con sus amigos. Sí, 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 es un personaje. Qué bueno, qué bueno. Recordemos, Juan, día y horario del ascensor. Bueno, el ascensor está los jueves a las 21 horas y quedan dos funciones, o sea, hoy y el jueves que viene, porque ya es la segunda temporada, ya termina. Yo tengo otros proyectos, entonces, bueno, quedan dos funciones. ¿Puedes adelantar algo de los proyectos? No, no puedo. Sí, le estreno una película, tengo algunas cosas, pero así... ¿Tendremos novedades? ¿Vienen por lo audiovisual o por lo teatral? Por lo personal. ¡Ah! Mirá cómo me tiró. ¿Es una marca personal? No. No, por ver que lo contrataron. Puede ser, puede ser. Es un pene. Es un pene de acá, encubierto. ¿Qué podía ser? ¿Por qué no? Gracias por venir. Está pasando un chico encubierto. Muchísimas gracias, Juan. No se pierdan el ascensor. Vamos a cerrar el programa con nuestro enigmático. Por ahí, Juan, nos puede ayudar. A ver, ya lo sacó. Tenemos una placa más para resolver este enigmático que dice lo siguiente, dos puntos. Mira, se enamoró perdidamente y apuesta a la fuerza del cariño. ¿De quién estamos hablando? Claro, la fuerza del cariño fue una obra de teatro y ella estaba ahí. ¿Tenemos ya para resolver nuestro enigmático? ¿Lo vemos? Esa es Julieta Ortega, que hizo un posteo muy especial. Mirá lo que posteó Julieta Ortega. Ahí lo tenemos. Busco novio que vive en Mar del Plata. Contactos por mensaje directo. ¡Ah, y ese es el pato de Punta Mogotes! ¡Claro, exactamente! ¡Muy buena remera! Contacto por mensaje directo, chicos. Ah, sí, directamente. Directa, hecha directa. Claro, cuando hablaba del burro, el burro Ortega. Ahora caí. Acá decían Cavani detrás de cámara. No, no, chicos, no. Cavani que siga así, que no se despierta este domingo. Lo único que te pido. Muchísimas gracias. Gracias, Juan, por habernos acompañado. Vicky, mañana usted vuelve, ¿no? Yo mañana vuelvo. Ay, qué suerte, menos mal. ¿Mañana nos vemos acá? Con música vengo, ¿eh? Con música. Programón, señoras y señores. Que tengan una hermosa tarde. Hasta mañana. Hasta mañana.